Miren lo que me encontré sin descarbar, por supuesto, vamos a hacer un escaneo, bufé de paquete, qué bonita villa, oiga. Y acá estamos viendo, híjole, qué bonito traje de charro, el cheque verde de los ojos Peña, el señor Ezequiel Peña, qué gusto. ¿Cómo se sintió en el programa? Cuénteme. Bueno, la verdad muy contento ya que tenía rato que no tenía el gusto de tenerte aquí en tu casa y bueno, fue una entrevista muy amena, me sentí como pez en el agua y muy agradecido contigo, con Dios contigo que hayas hecho, no sé, has hecho el favor de venir a esta tu casa, espero en Dios que sean muchas más. Un besito más de las fans.